¡Gracias! ¡Soy Tommy Jeffery! ¿Cómo estás, amiguito? ¡Muy bien! ¡Gracias! ¿Cómo te llamas? ¡Wow! Hermoso nombre ¿Cuántos añitos tienes? ¡Uy! ¡Excelente! ¡Muy bien! Y, te pregunto ¿Tienes un gatito por ahí? ¡Wow! ¡Sí! ¡Soy Tommy! ¡Gerry! ¡Gerry! ¡Soy Tommy! ¡Y mi amigo es Jerry! ¡Sí! El ratoncito ¡Wow! ¿Y cómo lo tratas tú? ¿A tu gatito? ¿En tu casa? ¡Wow! ¡Muy bien! ¿Cómo se llama tu gatito? ¡Excelente! ¡Qué nombre maravilloso! ¡Tú también lo tienes que tratar muy bien a tu gatito! ¡Tienes que portarte bien! ¡Con todos los animalitos! ¡Son muy hermosos! ¡Muy adorables! ¡Muy bien, amiguito! ¡Tus papis! Me llamaron porque... ¡Diste un examen maravilloso! ¡Diste un examen maravilloso! ¡La maestra del colegio dijo que te portaste bien! ¡Y diste un examen espectacular! ¡Y tu papi es tan agradecido! ¡Y muy contento contigo! ¡Porque tienen un icon maravilloso! ¿Qué tal esa noticia? ¡Muy bien! ¡Bueno! ¡Hablaré con tus papis para que te den un viaje! ¡Un paseo! ¡No sé! ¡Al cine! ¡Al parque! ¿Dónde te gustaría ir? ¡Cuéntame! ¡Wow! ¡Maravilloso! ¡Bueno! ¡Te lo ganaste entonces! ¡Porque diste un examen maravilloso! ¡Te portas bien! ¡Eres muy estudioso! ¡Y encima el examen! ¡La mejor noticia del año! ¡Bueno! ¡Tu papi te da! ¡Una sorpresa! ¿Está bien? ¡Bueno! 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 ¡Me tengo que ir! ¡Sí! ¡Me tengo que ir! ¡Me está llamando el ratoncito! ¡Sí! ¡Sí! ¡El ratoncito me está llamando! ¡Me tengo que ir! ¡Bueno! ¡Te portas bien! ¡Está bien! ¡Te portas bien en casa! ¡Y en todo lugar! ¡Y en colega! ¡Con tus amigos! ¡Saludos a tu papi! ¡Me los cuida! ¿Está bien? ¡Bueno! ¡Chao, chao! ¡Bye, bye!